El actuar de los docentes involucrados en las diferentes omisiones que se cometieron en el interior de la Escuela Primaria Leona Vicario de Mexicali, el actuar del personal fue considerado como no grave, la señora Dulce María Angulo manifestó que las autoridades educativas no saben cómo actuar cuando se suscitan casos de abuso sexual. La integración del expediente, actualmente recibí un oficio para una audiencia el día de hoy, porque revocan al abogado particular que había hace tres meses, casi ya cuatro, que solicitó el señor, y los defensores que había asignado no protestaron el cargo, no sé si el día de hoy van a hacer algún acto de presencia, y pues van a estar solicitando más tiempo, el cual pues ya la juez tendrá a bien ver si se lo da o no, ya pasaron los seis meses, ya vamos para ocho, digo siete meses, perdón, en relación a lo que es la integración y la investigación que marca la ley. ¿Piensa que está siendo tardado el proceso? Está siendo, por parte de la defensa, pidiendo, haciendo promociones, pidiendo cosas que la verdad no tienen algún sentido, pero bueno, yo entiendo que tiene el derecho de defenderse el señor, que estoy totalmente de acuerdo, pero también está consciente de que entre más dilaten esta situación o promuevan a escritos, el señor va a seguir en la cárcel, no lo están ayudando en nada, ¿no? ¿Ustedes lo que quisieran ya que fuera una sentencia pronta y expedita, como dice la justicia? Pues sí, o que el mismo señor, pues hablando con sus abogados, le propongan irse por el abreviado. Yo digo que desde hace meses yo les dije que yo no tenía enfado en hacerlo, que si él se declaraba culpable, yo le daba ese beneficio. La madre de familia, una de las víctimas de Ricardo Roberto N., quien se mantiene en prisión preventiva después de haber huido a otro estado, tras haber sido señalado de haber abusado de sus estudiantes, consideró que aunque lo intenta en el personal del sistema educativo, desconoce cómo manejar este tema tan delicado. Angulo recordó que ella fue notificada sobre la conclusión que realizó el órgano interno de control, después de que le entregaron el documento a su hijo, una menor de edad, que evidentemente no tiene la capacidad para comprender el alcance del texto que le dirigió la investigadora de la Secretaría de Educación, quien concluyó en el actuar del personal a no tomar acciones para evitar más abusos por parte del maestro. No fue considerado como una falta grave, dijo. Sabemos la situación que se está dando, estamos en contacto en cuestión con la Fiscalía, cada una de nosotras individualmente, puesto que ya terminamos nuestro ciclo escolar, vamos a decirlo, mi hija ya salió de la primaria y otras compañeras también, entonces ya no tenemos la misma comunicación, vamos a decirlo tan cercana, pero sí mantenemos comunicación en relación con la Fiscalía. Lo que le informamos es que existe un catálogo de acciones que pueden realizar los servidores públicos y que al que no haber hecho nada por las estudiantes, no es considerado como algo grave, por lo que consideró que debería de hacerse un nuevo, más adecuado a las circunstancias acerca de este delito. Tras la conclusión de la investigación que realizó Xenia Xiomara Pinzón Cervantes, la cual fue notificada a la menor afectada el 29 de junio del año en curso, Angulo informó que, según le dijeron, solo hace falta que se realice una especie de juicio por la investigación administrativa que se realiza en contra del director de la escuela que estaba en funciones cuando ocurrió el abuso. Esa investigación no es el órgano interno de control de la Secretaría de Educación, sino de otra instancia, dijo la madre de familia afectada. Esa investigación es el órgano interno de control de la Secretaría de Educación, sino de otra instancia, dijo la madre de familia. Cabe recordar que el director a quien se le comisionó a otra área, mientras se le investigaba, no aplicó el protocolo de protección integral escolar, el cual señala en la sección de abuso sexual, que cualquier servidor público docente de cualquier nivel o institución educativa que ejecute el abuso, se le aplicará la sanción de distribución y inhabilitación por un tiempo igual al previsto en el delito de hostigamiento sexual, lo cual no ocurrió de manera expedita después de que los padres de familia le informaron al director de las acciones de Ricardo Roberto N., ya que fue hasta el tema que se volvió mediático cuando el sistema educativo tomó cartas en el asunto. Dicho protocolo también establece que se debió haber llamado al 911 en el momento de conocer el caso del presunto abuso, lo cual omitió el director. La omisión del director fue admitida a las reuniones que tuvo con los padres y madres de familia, lo cual después fue negado por el secretario de Educación, lo cual no era cierto, siendo que no hubo registro alguno ante la central de emergencias de la presunta llamada. Por otra parte, el abogado de Angulo, Hugo Victoria, informó que todavía sigue registrándose la denuncia penal que se interpuso en contra del exdirector al haber sido omiso al llamado de auxilio, aunque la investigación administrativa concluya que aunque no se cometió una irregularidad, dijo esperar que la denuncia penal concluya de una manera en la que se llegue la justicia a las familias afectadas. Para El Jardín de las Noticias, informa Juan Carlos Bildoso La Valdés.